Acompañadme en esta aventura Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tractor antiguo La marca LAND, una marca alemana, el del popopopo Aquí vemos un tractor antiguo, un LAND Un increíble LAND Hola, ¿qué tal? Muy bien Este tractor es antiguo Muy antiguo, el LAND ¿Cuántos años tiene este tractor? Pues, no lo sé, aproximadamente de 40 años para arriba Julio, ¿cuántos años tiene el LAND? De los años 60 por lo menos Ah, de los 60 Uy, ¿de los 60? De los años 50, 60, digo yo 50, 60 Pues sí De los años 50, 60 Sí, sí, o sea que tiene más de 50 años 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 Sí Esto Va con un pistón nada más Un pistón y en vez de ser vertical es horizontal Ah, horizontal, qué curioso Y será un pistón enorme Sí, es terrible Pero el sonido No me digas Sí, sí, el popó ese Es un sonido antiguo de los tractores de antes Cuando Cuando ya está caliente Sí Cuando la aceleras Sí, suelen salir aros de humo Ah, sí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Esto es una joya Como los de los dibujos animados Exactamente Qué curioso Qué bueno Qué bueno Silvano, habías visto Ahí está el tractor cuando la aceleras Que salen los aritos esos Alcanzar Que van saliendo aros Ah Qué curioso Qué curioso Sí Pero ahí no sale dinero Qué nuevo de ruedas Es que no Es que no Es que no Es que no Sí Se han reciclaron Es que es muy duro este tractor Este tractor le tocó O sea, le tenía un señor Que tenía una finca Le tocó la lotería Pero le tocó todo De la línea De donde le tocó que era vagón No sé qué era Sí Que si luego no tenía sitio para tenerle Sí Y nos lo dejó aquí para la trilla Sí, sí, sí Y ya le llevamos lo menos Pues igual 6 o 8 años Sí, sí, sí Y todo, ¿eh? Todo, ¿eh? Ya lo veo, ¿eh? Ya está en cable Tú has visto como suena Y tanto, y tanto Está en muy buen estado de conservación Sí, sí, sí Y es verdad que aquí el amigo Esto es un mecánico consumado Le arranca Solo sabe arrancarle él Ah, sí, sí Después de un año Sí Después de un año Sin arrancarle Solo se le arranca este año Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Desde luego que sí Es que el sonido es precioso No, no, no Es el sonido El popo ese Cuando lo he oído Digo, es el típico Sonido de los tractores antiguos Es un tractor que No sé si llegará a 30 o 35 caballos ¿Ah, sí? Qué curioso Qué curioso Bueno, el señor este que lo está lavando Lo sabe, ¿verdad? Bueno, como no Sí, sí, sí No creo que llegue a 30, ¿eh? ¿Ah, sí? 28 o por ahí 28 o por ahí Sí, sí, sí Porque yo tampoco estoy en muy lucho Sí, sí, sí Pero como no todos los años Voy con él Y algunas veces me lo dejo Sí, sí Sí Pues la limitación Vemos que la tiene de 25 Ahí Sí La limitación Es que antes Antes solo podían correr a 20 Digo, bueno Que no correrá más, ¿eh? Sí, sí Si no, en carretera no creo que corra más Sí, sí Son de la velocidad muy lenta Sí, sí, sí Qué curioso Esto es una pieza de museo Sí Sí Qué curioso Qué curioso Qué curioso Qué curioso No lo he metido con la boda Esto tiene pasas ahí dentro Mira, hace vibrar entero, eh Sí, 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 qué curioso Qué curioso Cómo se mueve la rueda de la vibración Sí, sí, sí Es una auténtica pieza de museo, amigo De muy buen estado de conservación Desde luego que lo han restaurado Y por eso se conserva tan nuevo No, 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 no ¡Cuidado de nuevo! ¡Mira el otro! ¡Muy bueno! El fotopo El fotopo El fotopo El fotopo El fotopo El fotopo El fotopop 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 ¿Cuántos caballos tiene este tractor? 38 38 caballos He preguntado, yo tampoco lo sabía He preguntado a un señor que estaba mirando a ese señor Que tenía uno como este de 38 Y otro mucho, que ya era más grande, de 65 Sí Tiene 38 caballos 38 y podía arar y todo Perfectamente ¿Y con cuántas vertederas? Pues no sé si iría con dos o tres Dependiendo del terreno, claro También, claro, de la dureza de lo más blando, más duro Tiene que ir con dos Sí, sí, sí Porque, claro, con eso se lo pierde con 38 caballos Sí, 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 no Que ya está bien, ¿eh? Bueno Sí, ya está bien Dos vertederas o tres con 38 caballos Sí, sí Un maquinón Un maquinón ¿La procedencia de estos tractores, de qué país son? Alemán Ah, es un... El Andes es un tractor alemán Este es de Alemania Sí, pues muy bien Pues muy bien Les había con cabina Este es sin cabina Y les había... Aquí los que llegaron Ninguno tuvo cabina ¿Ah, sí? Estoy hablando de hace más de 60 años Sí, sí, sí El primer tractor tuvo aquí un blando Sí Me parece que eran sobre 60 años Sí, sí Y ninguno traía cabina Evidentemente en algunos sitios A lo mejor se la ponían después Sí Pero fabricarles con cabina Creo que no Y la época de lluvias La época de lluvias ¿Con esa amiguita? Sí ¿Con paraguas o con un buen chubasquero, no? No, chubasquero y nada más Y claro Lo que pasa es que si se ponía a llover Pues recogían ese y venían a casa Claro, ya me imagino Porque si no el cuadro de también de... No, eso no Ese alpicadero y eso, ¿no? Eso no lo afectaba Ah, no lo afectaba Ya veis ahora como lo ha lavado Ah, bueno, sí, desde luego, es verdad Y ocasión Sí, 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 sí Es verdad Sí, sí Que podía haber entrado por las ranuras Sí, no, nada, nada Sí Y más ahora que las gomas estarán resecas y resquebrajadas algunas Sí Pues muchísimas gracias Ahí va adelante Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Chau